Hola, soy Lot de Aeracop y en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un sistema de liberación de semillas. Queríamos hacer un vídeo donde mostrásemos un dron reforestando, lanzando unas semillas y quisimos hacer un sistema como muy sencillo, estuvimos pensando en sistemas de impresión en 3D, cómo hacer un recipiente de embudo que fuese lo más sencillo y barato de fabricar. Se nos ocurrió que algo tan sencillo como una botella puede hacer el efecto de recipiente con un pequeño embudo para abrir las semillas. Es simplemente volar a cierta altura con un pequeño triángulo que lo que haría sería dispersar las semillas, por lo que no necesitamos ningún motor ni batería extra, acoplarlo, una botella de plástico y abrir y cerrar. Podemos cargar semillas en una garrafa de 8 litros de agua. Cuando hablamos de lanzar semillas nos referimos a semillas peletizadas, es decir, semillas que ya tienen una cobertura, que la hacen mucho más resistente a los depredadores, roedores... Lo tenéis para libre descarga, os pasaré el enlace. Necesitaréis también un servo, os recomiendo ES09MD de la marca EMAX. Las ruedas dentadas son metálicas, por lo que es menos probable que se rompan. Es un servo digital que si la señal que viene de la placa de vuelo es ruidosa va a filtrar esta señal y entonces el servo no va a estar moviéndose, con lo que va a repercutir en menos gasto de energía. Se puede conectar a cualquier placa de vuelo, aunque recomendamos por supuesto Pixhawk porque permite el vuelo por GPS. Bueno, dicho esto, vamos al lío. Esto es todo lo que vais a necesitar. Una botella, tiene que ser una botella que tenga rosca gorda. Hay botellas también con rosca fina, de hecho tenemos dispensadores tanto para grande como para pequeño, pero idealmente si es rosca gorda porque os va a permitir poner semillas también de mayor tamaño. Placa de vuelo, una brida, un destornillador, todo el sistema impreso en 3D. 5 tornillos de M3 16mm, un servo Emax y también vamos a necesitar pegamento, este o cualquier otra. Colocaríamos esta pieza sobre esta. Esto tiene dos pequeñas henduduras, la colocaríamos aquí y en el agujero iría el tornillo. ¿De acuerdo? Es un sistema bastante sencillo. Llegará un momento donde ya tendremos que colocar una tuerca. La vez que el tornillo ya está pasando al otro lado, no hace falta que apretemos mucho, tiene que estar lo suficientemente suelto para que pueda abrir y cerrarse. Pasamos al siguiente, es una cosa bastante sencilla. Luego apretamos con la mano, esperamos a que haya pasado la tuerca y ya la metemos. Cuando coloquéis esta pieza, tenéis que fijaros, este pivote de aquí no va aquí, sino que va en este agujero. Y falta el último. Listo. Una vez ensamblado el obturador principal, viene la parte de colocar el servo. Y lo colocaríamos aquí donde está preparado y cogeríamos la brida, la pasamos por aquí. El sistema también viene preparado para que podáis utilizar el agujerito del servo y poder utilizar el tornillo que viene con los servos. Esta brida es un poquito pequeña, lo recomendable sería una un poquito más robusta. Hecho esto, ya solo nos falta pegar este sistema adaptador que tiene el servo a la rueda dentada. Colocamos primero el sistema adaptador, pegamento. Y lo colocamos aquí al sistema. Para probarlo, podemos utilizar el receptor de nuestra emisora, conectando el servo a alguno de los canales. O bien utilizar un servo tester como este. Conecto la entrada a cualquier fuente de 5 voltios, conectamos aquí la batería y conectamos. Y aquí podríamos ver cómo el sistema se abre. Lo que os comentaba del filtrado del servo, cuando no está en movimiento no hace ningún ruido. Es ideal para no gastar batería. Espero que os haya gustado el sistema. Por favor, si lo fabricáis, escribid un comentario. Y en un próximo vídeo os contaremos cómo conectar este sistema a una controladora Pixhawk. ¡Hasta luego!